¡Ajá! ¡Abravazo! Dale a los remos, sigamos volcando En mi canoa, por el manglar Mi guajirita, mira que te estoy mirando Y con ti no estoy deseando, a mi voy yo llegar Quiero tenerte a ti, mi guajirita Y estrechar con tus labios mi boquita Yo quiero regalarle a tus ojitos El bello resplandor de mi amorcito Yo te amaré corazón, tú me amarás con pasión Quiero disfrutar de dulces besos Ay, yo te amaré corazón, tú me amarás con pasión Quiero disfrutar de tu embeleso Cuando la aguja se gasta El disco no puede sonar Cuando la aguja se gasta El disco no puede sonar Eso tenía que pasar Todo en la vida se acaba Usa otra aguja y te hará Óyeme, ten valor, cambia la cadera Óyeme, ten valor, cambia la cadera Cámbiala, cambiala, cambiala Cámbiala, cambiala, cambiala Yo te lo dije, mi negra Que así no puedes usar Si es que no cambias la aguja El disco no puede sonar, no, no Cámbiala, cambiala, cambiala Cámbiala, cambiala, cambiala Que esa aguja no te sirve Ya no la puedes usar Todo en la vida se acaba Yo te lo dije, Francisco Moreno, verdad Ni la sana del campo Ni la sana del campo Podrá, mujer, alejarte de mí Porque te llevo dentro Porque te llevo dentro Porque en esta vida Que es la que viene también Ay, ni la sana del campo Ni la sana del campo Podrá, mujer, alejarte de mí Porque te llevo dentro Porque te llevo dentro Porque en esta vida Y es la que viene también Joseito, que buena fiesta Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro Muchacha, locada en mi tormento Y te pondré la mano en el hombro Y te pondré la mano en el hombro Muchacha loca de mi tormento Ay Margarita, bella cor perfumada Perla mimada del mar Caribe Margarita, eso le he enamorado Bellos poemas para ti le escribe Margarita, en tus preciosas playas Con sus mujeres como se vive Yo voy a regresar a Castillo de Santa Rosa Voy a buscar a mi niña hermosa En por la mar Yo voy a regresar Voy a ver a Virgen del Valle Voy a pasear las mismas calles Te voy a pasar Yo no vivo sin ti Margarita Como lloro volver Margarita Yo no puedo ir sin Margarita Yo no vivo sin tu amor ¡Epa! ¡Epa! De Manatana viene ligera La bella canción de la montaña Suena para ti mi flor temprana Suena para ti periganera Sé que no habrá modo ni manera De que yo te olvide vida mía Porque fuiste tú mi poesía Porque fuiste tú mi vida entera Porque fuiste toda mi alegría Mi dulce valiente romancera Y dulce valiente romancera ¿Cómo podré olvidar Ese ruñito amado Ayúdala